Música Música ¿Qué pasa vecino? ¿Qué dice la nena? Allá anda, esperando que miguen ahí la casa para el dengue ¿Para el dengue? Ahora después de las lluvias y todo eso Después de las lluvias y la inundación Música Música Si no se sale con el humo, se va a salir con el rinco ¿Qué, Rafita? ¿Qué va? ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, fuera! ¡Qué asco madre! Mira, sí sirve lo que es chanelar, de volada salió misa Sí, de volada salió la misa Ya se intoxicó la misa Además sintió el humo y salió un chinga Ah, pero ¿qué sabe con los cigarros? ¡Eh, naaah! Es chico una cajetilla al día, si es posible ¿Ya? ¿Está vivo? Ahí se alcanza a apreciar todo el humo que está saliendo Aguas, aguas, aguas Puro apoyo del gobierno Lo bueno es que ahora sí no nos están dejando abajo Fíjate que ahora sí andan con todo Ahora sí, bendito de Dios que sí Ahora sí, bendito de Dios que sí Están dejando mejor porque con esta situación Ahora sí que está canijo Es que me voy por acá atrasito porque no le veo la cara No, ahora sí Así para que lo vea mi grupo de balconeros ¿Y qué? ¿Qué pasó en su casita? ¿Nada? Nada más se metió el agua poquito pero no hubo problemas ¿Todo bien? Todo en orden Pero me levanté a las 3 de la mañana a hacer la limpieza Fíjese nomás Sí, aquí la mayoría de la gente a esa hora andaba en chingas Sacándole agua con las escobas Así es Y Rafita se queda entumido y le todavía sigue ¡Aquí hubo! Todo lo acabo ¡Qué caray! Hay que dejarnos agua otra vez para que Para estar en la otra tormenta a la que sigue Y sí Pues ya está ¡Vámonos Dometo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!